Hay héroes que aparecen de la nada, que luchan día a día sin parar Hay héroes que no tiemblan, que no temen al amor por los demás Me toca a mí, te toca a ti, porque pronto volveremos a soñar Me toca a mí, nos toca a todos, sé que juntos lo podremos alcanzar Me toca a mí, me toca a mí Ahora nos toca a todos seguir cuidándonos Juntos estamos haciendo realidad el sueño para que nuestro país vuelva muy pronto a la normalidad Gobierno de la República Dominicana